Que no actúe como un súper macho, macho man Y que realmente me apoye, me quiera Y que tenga lindos dientes Eso es muy importante para mí ¿La edad importa? No, sí importa Tampoco puede ser de alguna persona que le lleves demasiados años Me gustaría un poco más joven que yo Por mi manera de ser, tengo un espíritu joven Y creo que sí me gustaría una persona un poquito más joven que yo Por eso no anduviste tanto con Luis Miguel, ¿verdad Lucía? Oh, ya salió Luis Miguel otra vez Pues es que tú contaste que te había dado una copa de champán Y que luego ya no supiste ni qué te hizo No, no, precisamente Sí, ese día me di una copa de champán No sé qué tenía champán, ¿verdad? Pero me puse un cuente tremendo Y tuvimos una relación muy bonita Pero en realidad es la única relación joven que he tenido en mi vida Con Luis Miguel Y no me arrepiento Muy maravilloso Porque la verdad, Miki es Miki Y pues una gente sensacional Es una gente que como pareja Es muy divertido, es muy lindo, muy detallista O sea, por eso se enamoran de él ¿Ya tienes boleto para ir a verlo? No, hombre, tú ya se agotó todo Oye, pero... Voy a buscar mis amigos para ver si puedo conseguir los boletos ¿Qué opinas? Pero a pesar de que Araceli Arámula dijo que es el rey cucaracho Y que pudo librar esa relación, Lucía ¿Qué opinas de esto? No, mami, yo no opino O sea, yo quiero mucho a Araceli Hicimos una chava súper linda Y quiero mucho a Miki Entonces calladita me veo más bonita ¿Te hubiera gustado que te diera el anillo? Que Miki te diera el anillo te hubiera gustado No, 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 no Era muy joven, no, no Definitivamente no No, no, no Yo creo que tienes que... Cuando te dan el anillo Yo creo que tiene que ser una persona Que sea contemporánea tuya No, no No tener una desocupación tan grande No, como para pensar que me diera un anillo ¿Cómo se encuentra el corazón de Lucía Méndez ahorita? Muy tranquilo Muy lindo Abierto al amor Como le dije a Alejandro Alejandro, yo creo que el verdadero hombre de mi vida no me ha llegado Y si no me llega ni modo Yo amo a Dios Lo amo por sobre todas las cosas Amo a Dios más que a mi propio hijo Imagínense cómo amo a Dios Y si Dios quiere, me lo va a poner Porque yo ya metí la pata hasta la rodilla Entonces yo le digo a Dios Señor, si yo voy a tener un compañero Escójame por tú Y si no quieres que tenga nadie Igual, igual siento paz y amor Porque eso es lo que tú me das Entonces creo que si yo tengo un compañero Me lo va a poner Dios Lucía, a nivel profesional Gracias por ver el video